Es probable que muchos de vosotros hayáis oído hablar de las pastillas refrigeradas de Shimano o de otras marcas y no sepáis bien bien lo que es. Os lo cuento. Las pastillas refrigeradas son las que como veis tienen una forma bastante diferente a una pastilla común. A pesar de ser la misma pastilla, el tamaño de ambas es muy distinto y en especial su forma. La pastilla refrigerada tiene un soporte de aluminio, lo cual permite que la propia pastilla se caliente menos. Además, como veis, este soporte tiene una forma con aletines que permiten la canalización del aire hacia el interior de nuestro freno. De esta forma se consigue dirigir el aire hacia el interior de nuestra pinza, tanto por la parte externa como por la parte interna de la misma. Gracias al propio material de la pastilla conseguimos que esta se caliente menos y con la canalización del aire conseguimos que la temperatura del conjunto de nuestro freno sea inferior, consiguiendo así eliminar ruidos y mejorar la potencia de frenada.